¿Qué es la palabra del Señor? ¿Qué bendiciones en lugar de las maldiciones que hoy escucho? Acabamos de leer 2 Samuel capítulo 16 versículo 12 en la versión Dios habla hoy. Y el tema de este día, viviendo sin resentimiento. Este versículo y esas palabras salen de la boca del Rey David. Dice, quizás cuando el Señor vea mi aflicción, me envíe bendiciones en lugar de las maldiciones que hoy escucho. Este capítulo que acabamos de leer, el 16 de 2 Samuel, narra una historia fascinante. O sea, la verdad que cuando nosotros nos adentramos en las Escrituras, cuando nosotros comenzamos a leer la palabra del Señor, yo creo que cada una de las historias que nosotros leemos ahí, pues se vuelven fascinantes para nosotros cuando les entendemos, cuando disfrutamos de la lectura, cuando disfrutamos de la historia. Y aquí tenemos una historia, la verdad que para mí, una historia de pecado, castigo y redención. Vemos cómo después de vivir una experiencia fallándole al Señor, el Señor trata con alguien, lo pasa por el dolor, pero al mismo tiempo le da la victoria. Le da la victoria, le da el perdón, que eso es lo que nosotros buscamos. Vivimos una vida normalmente nosotros de faltas para el Señor. Vivimos una vida que no ha sido perfecta. Sin embargo, el Señor trata con el ser humano y de una u otra forma logra el objetivo que está buscando. ¿Cuál es el objetivo del Señor? Que nosotros podamos recibir el perdón, que nosotros nos arrepintamos del pecado y que podamos vivir una vida agradable a Él. Aquí tenemos una historia, una historia que para mí es como un ejemplo a seguir. Un ejemplo a seguir en cuanto a la reacción del Rey David en este pasaje que acabamos de leer. ¿Por qué será que el Rey David contesta esto? Dice, quizás cuando el Señor vea mi aflicción, me envíe bendiciones en lugar de las maldiciones que hoy escucho. Cuando el Rey David tiene que dejar su reinado porque le había fallado al Señor, salen con él un grupo de guerreros, de personas que lo acompañaban, valientes, personas que habían luchado junto con el Rey David y habían ganado muchas batallas. Salen con él y cuando van en camino, cuando él ya había sido destituido prácticamente de su cargo como Rey, sale a su encuentro un hombre, un hombre que en algunas versiones dice que su nombre es Simi, la versión Reina Valera nos dice, lo llama Simi. Simi sale al encuentro de David y lo maldice. Y dice una y otra cosa contra él y empieza a decir, pecaste contra Dios y por eso fuiste destituido, ahora eres este, o sea, empieza a decir muchas maldiciones en contra del Rey David. Y cuando el ejército de David, cuando las personas valientes, cuando los guerreros de David ven a esta persona, porque prácticamente iban rodeando a David y esta persona dice que no solamente lo maldecía, sino que también le arrojaba piedras y polvo y hacía cuanta cosa, llamando la atención pero también ofendiendo, lastimando, lastimando, lastimando con palabras. Venía una persona que había sido destituido de su cargo, con dolor en su corazón por el trato que el Señor estaba teniendo con él. Y aparte de eso, después de estar sufriendo, estar sufriendo no solamente por haber sido destituido, sino que también porque su hijo había sido el que había tomado el lugar. Y viene al encuentro esta persona y dice una y otra cosa ofendiendo al Rey David. No había tal respeto, no había un respeto hacia él, sino que había el contrario, ese se le estaba tratando muy mal. Pero aquellas personas que amaban al Rey David, que habían luchado con él, de pronto dicen, ¿qué es lo que está haciendo este? Y le llaman hasta una palabra despectiva por ahí. Dice, este perro muerto, ¿cómo está maltratando, cómo está ofendiendo a nuestro Rey? Ahorita mismo vamos y lo matamos. Pero el Rey David los detiene y dice, no lo hagan. Dice, si él está haciendo eso, es porque Dios se lo ha ordenado. Si él está actuando de esa forma, es porque el Señor se lo está permitiendo. Dice, y si el Señor se lo está permitiendo, pues no somos nosotros los que debemos de hacer algo en contra de él. No somos nosotros los que debemos de ir y tomar nuestra justicia por las manos. No somos nosotros los que debemos de ir y actuar. Ya él le dará cuenta directamente al Señor por lo que está haciendo. El Señor se lo está permitiendo, por algo será. El Señor se lo está permitiendo, quizás de pronto, para poder ver el carácter del Rey David o ver de qué forma reaccionaba el Rey David ante esa situación. El Rey David podía hacer que sus soldados inmediatamente lo desaparecieran, inmediatamente lo mataran y lo enterraran por ahí. Todavía tenía personas a su cargo, todavía tenía personas que lo amaban y que estaban dispuestos a seguir luchando por él. Y ven a este que viene y los insulta y como personas que amaban al Rey David también se sienten ofendidos. Amaban al Rey David. Sin embargo, la actitud del Rey David es la que nosotros hoy tomamos como ejemplo. ¿Cuál era el título? Viviendo sin resentimientos. ¿Y cuál era el versículo que leíamos? Dice, quizás cuando el Señor vea mi aflicción, me envíe bendiciones en lugar de las maldiciones que hoy escucho. El Rey David estaba escuchando esas maldiciones de parte de Simeí. Y en lugar de actuar en contra de esa persona, el Rey David se queda callado, detiene a sus soldados, detiene a su ejército, detiene a sus guerreros, les ordena que no le hagan daño y sigue su camino. Y mientras seguía su camino, este hombre seguía a la par de ellos, tirando piedras y maltratándolos y diciendo una y otra maldición. Pero la actitud del Rey, en vez de tomar él las riendas sobre eso y maltratándolo, maltratar a Simeí, Simeí, lo que hace es seguir su paso y decir, inclusive luego dice la Escritura, de que él dijo, si mi hijo anda procurando matarme, si mi hijo está buscando el desaparecerme a mí, si mi hijo está viviendo una vida ofendiéndome a mí, ¿cómo no voy a aguantar yo lo que esta persona me está haciendo? Si el dolor más grande que uno recibe es de aquellos que uno ama directamente, ¿cómo no voy a soportar el dolor de un extraño, de alguien que no es de mi familia? Y él sigue su recorrido, luego Absalón, que era el hijo del Rey David, el que toma el reinado en su lugar, busca matarlo. La cosa es que se enfrenta tanto el ejército, los guerreros de Absalón, con los guerreros de David y David nuevamente sale triunfante. Absalón, siendo hijo de David, buscaba matar a su padre. buscaba matar al Rey David. David sabía. Y cuando su ejército va a enfrentarse contra el ejército de Absalón, el Rey David todavía da indicaciones a los jefes de su ejército y le dice sean compasivos con Absalón. Viviendo sin resentimientos. ¿A quién tenemos aquí? a un padre. Un padre que sabiendo que su hijo buscaba matarlo, todavía le da indicaciones a sus jefes, a los jefes de su ejército. Y le dice sean compasivos con mi hijo. ya luego ya luego uno de sus jefes no tuvo la compasión que el Rey pidió y acabó con la vida de Absalón. Y el Rey David llora la muerte de su hijo. llora la muerte de aquel que él había engendrado y que procuraba matarle. Aquel que él había engendrado y no solamente pensaba en matarle sino que hizo todo un plan para poder ir y lograr su objetivo. Matar a su papá. Viviendo sin resentimientos. ¿Qué era lo que decía al principio? Una historia fascinante. una historia fascinante de un hombre al que hoy tomamos como ejemplo. Al que hoy en lo personal yo quisiera tener un poquitito de lo que el Señor me muestra a través de la escritura del Rey David. Teniendo el poder para poder acabar con la vida de aquel que lo había insultado él sigue su camino. Llora la muerte de aquel que buscaba matarlo. Había resentimiento en el Rey David. No había ni una pizca de resentimiento contra su hijo. eso es lo que yo quiero para mí. Que no haya ni una pizca de resentimiento en mí hacia alguien que quizás en algún momento hizo algo en contra mía. Que quizás me maltrató. Que quizás me humilló. Que quizás me mintió. Que quizás este hizo algo para poder perjudicarme. en el versículo que leíamos habla de un hombre que ofendió a aquel que venía ya lastimado por el pecado que había cometido y por el trato que el Señor había hecho con él diciéndole o sea el Señor después de que David pecó le dice a David directamente le dice vas a pasar por situaciones difíciles vas a pagar por lo que hiciste vas a ser destituido de tu reinado y no solamente eso una persona muy cercana a ti va a tener relaciones con tus esposas con las concubinas y quién es esa persona muy cercana a él su propio hijo Absalón aquel que procuraba matar a su papá aquel que buscó la muerte de su papá se metió con las esposas de su papá y aún así el rey David lloró la muerte de su hijo aún así el rey David buscaba piedad para su hijo compasión para su hijo yo quiero tener un poquito de esa compasión hacia aquellas personas que a lo largo de mi vida han hecho heridas en el corazón esas heridas que duelen mucho más que las físicas esas heridas que no nos permiten avanzar esas heridas que que nos dejan atascados esas heridas que nos tocan y de pronto saltamos por el dolor que tenemos por el dolor que sentimos a este hombre que maldijo a David luego cuando muere Absalón que el rey vuelve nuevamente porque se le lo llama nuevamente para que pueda volver a reinar cuando David va de regreso porque lo mandan a llamar para que vuelva a tomar el reinado sale nuevamente este hombre aquel que lo había insultado sale a su encuentro y le pide perdón le pide piedad y el rey David en vez de decir bueno ahora me están buscando nuevamente para que sea rey vamos a a sentarnos porque vamos a hacer cuentas contigo ahora que ya estoy volviendo nuevamente en victoria ahora tengo más poder para poder acabar con tu vida sin embargo el rey David lo perdona y le dice no te preocupes nadie te va a matar eso quiero tener yo esa capacidad de perdón esa capacidad de resistencia ante las ofensas esa anestesia que de pronto uno necesita para que todo lo que le digan pues no le afecte en nada para que todo lo que me digan no pueda hacerme ni siquiera una cosquillita porque no queremos vivir así porque no queremos sentir ese resentimiento en nuestro corazón porque no queremos vivir una vida quizás sin confiar ni siquiera en las personas porque por lo que nos causaron en el pasado por lo que nos hacen a diario por las mentiras que nos dicen por las cosas que traman en contra de nosotros aquí tenemos a un hijo un hijo que buscaba matar a su papá un hijo que planeó todo para matar a su papá nosotros somos madres y no sé usted pero en lo personal ya he comenzado a pasar esas situaciones en donde los hijos ya no son aquellos niñitos cariñosos aquellos hijos amorosos aquellos hijos que decían que iban a estar con nosotros toda la vida aquellos hijos que que eran nuestro compañerito para arriba y para abajo aquellos hijos que que siempre estaban dispuestos a ayudar aquellos hijos que venían y nos secaban las lágrimas ya llegan a una edad en donde los hijos provocan provocan ciertas heridas en nuestro corazón heridas que que como madre que como madres sentimos y sentimos tan fuerte ahí decía el rey David si si mi propio hijo está buscando mi muerte todo lo demás es una pizquita en comparación al dolor tan grande que se siente cuando es el hijo el que provoca la herida y si he soportado el dolor de la herida causada por mi hijo como no voy a soportar el dolor de un extraño como no voy a soportar lo que otras personas puedan hacer en contra mía si he soportado lo mucho como no voy a soportarlo poco si he perdonado lo más grande como no voy a perdonarlo poquito aquí tenemos un ejemplo para imitar pero aquí necesitamos nosotros para que pueda ayudarnos en ese proceso aquí tenemos al rey david que dice si él me está diciendo si él está haciendo eso es porque el señor se lo ha ordenado si él está actuando de esa forma es porque el señor se lo está permitiendo y si el señor se lo está permitiendo por algo será será que el señor me quiere probar a mí para ver para ver cuál es mi reacción o de pronto es porque el señor de cualquier forma también quiere tratar con esa persona que está ofendiendo si el señor lo está permitiendo si el señor lo está haciendo por algo será será que lo está haciendo porque porque yo merezco que quizás pase por ese proceso porque porque quizás le ha fallado al señor y el señor quiere que que quizás se quebrante mi ego que se quebrante mi autoestima para que yo pueda vivir de acuerdo a su voluntad el señor se lo está permitiendo y el señor sabe por qué se lo está permitiendo y si todo viene de parte del señor hay algo bueno que va a traer a mi vida si yo puedo superar esa prueba porque el señor no quiere que vivamos en resentimiento porque el señor no quiere que vivamos con ese sentimiento que nos duele porque el señor lo que quiere es que nosotros superemos esas etapas porque el señor lo que quiere es que nosotros pasemos en victoria todas esas situaciones que nos vienen a nuestra vida que nos causan dolor que busca el señor busca que nosotros podamos vivir una vida libre de cualquier sentimiento que nos impida servirle en libertad porque una persona herida no puede servir bien a los demás porque una persona con sentimientos dolorosos en uno no puede disfrutar lo que el señor nos da y el señor lo que busca es que nosotros seamos libres de ese dolor que es lo que traemos en nosotros cuáles son los recuerdos que nosotros tenemos quizás tenemos de la misma forma palabras ofensivas que en algún momento nos dijeron el señor no quiere que vivamos recordando esas palabras quizás alguien sin sabiduría sin amor alguien que quizás nos vio caídos y en vez de extendernos la mano nos quiso hundir mucho más quizás las acciones han sido de parte de aquellas personas que amamos también en este caso David tuvo dos experiencias según lo que nosotros acabamos de ver a través de la escritura tanto aquella persona que no tenía nada que ver con la familia de él pero también con aquella persona muy cercana a él estaba Simei y estaba Absalón su propio hijo nosotros podemos pasar por traiciones por situaciones muy difíciles tanto de parte de aquellos que ni siquiera nos conocen que ni siquiera han tenido ningún trato con nosotros pero se han encargado de hacernos la vida difícil se han encargado de buscar el hacernos daño pero también podemos tener heridas causadas por aquellos mismos miembros de nuestra familia que lo haga un extraño es más fácil de soportar que lo haga alguien que ha convivido contigo que ha caminado contigo que te conoce que de pronto sabe y te ha visto comportarte y de pronto actúa de una forma que tú no esperabas yo quiero vivir sin resentimiento yo quiero vivir confiando en la gente yo quiero vivir pensando en que el ser humano se mueve por lo que el Señor permite y si es el Señor el que lo permite ¿por qué voy a vivir yo juzgando viviendo resentida con esa persona que fue usada por el Señor para provocarnos la herida? si el Señor se lo permite algo está tratando el Señor con nosotros y si el Señor se lo está permitiendo el Señor va a tratar directamente también con ella porque cualquiera que ofende porque cualquiera que peca porque cualquiera que maldice porque cualquiera que hace algo en contra de los demás también tiene que tratar directamente con el Señor a nosotros nos corresponde el perdonar cada una de las ofensas ¿por qué? porque no es bueno vivir con resentimiento porque no es placentero vivir una vida sintiendo que que no podemos avanzar el resentimiento provoca estrés el resentimiento nos hace vivir una vida no muy placentera y yo no quiero vivir una vida que no sea placentera que no me dé placer que no me dé alegría que no me permita ser feliz yo quiero vivir sintiéndome libre ¿qué duele? sí duele que de pronto nosotros pensamos que las acciones de las personas han sido injustas puede ser que haya sido injusto puede ser que no haya sido una actitud muy buena de parte de ellos pero que eso no provoque en mí un rechazo que no provoque en mí el meterme en un caparazón el encerrarme el no querer saber de la gente duele duele pero al mismo tiempo purifica cuando nosotros aprendemos a vivir sin resentimiento cuando nosotros dejamos que sea Dios limpiando las heridas cuando dejamos que sea Dios sanando cuando nosotros queremos porque tenemos que querer porque de pronto uno puede decir no yo no voy a perdonar yo no quiero o sea no importa lo que me haya hecho no importa que ahora venga a pedirme perdón yo no voy a perdonar o de pronto decimos yo perdono pero no olvido definitivamente no se olvida no se olvida pero pero la herida ya no duele y cuando no duele nosotros podemos ir y ayudar a otros que estaban en la misma situación o están en la misma situación que nosotros estábamos cuando nosotros superamos eso podemos ayudar a otros mientras nos superemos la herida mientras no seamos sanados no vamos a poder ir y ayudar a los demás pero a veces nosotros no queremos perdonar a veces nosotros queremos seguir viviendo con ese dolor en nuestro corazón ya basta ya basta de seguir lastimándonos nosotros mismos ya recibimos el golpe de alguien más porque nos seguimos golpeando nosotros porque seguimos nosotros metiéndonos en ese sentimiento de dolor porque no ser libre porque no buscar la redención de parte del señor cuando cuando que es la redención aquí tenemos yo les decía tenemos una historia hermosa de pecado castigo y redención cuál es la redención cuando ya termina el castigo cuando ya nosotros hemos sido perdonados de parte del señor aquí el rey david pasó por una situación difícil el rey david pecó delante del señor el señor tomó a bien hacerle pasar por la aflicción al rey david y luego el señor dio nuevamente la victoria a david aquí tenemos una victoria en cuanto al perdón de parte del señor nosotros nosotros a veces también necesitamos perdonarnos por todo aquello que hemos guardado porque no ha sido bueno porque nos hemos lastimado nosotros mismos porque no hemos dejado que sea el señor borrando cada una de las ofensas que nos hicieron y nosotros también borrando cada una de las cosas que alguien más hizo en contra de nosotros pero a veces somos tan sensibles que apenas nos dicen algo y ya nos sentimos que no soportamos absolutamente nada aquí el rey david soportó los insultos soportó las piedras que le estaban tirando y a nosotros posiblemente nos tiran muchas piedras no esas piedras que uno agarra con la mano y las tira muchas palabras que hieren muchas palabras que ofenden a veces un saludo que no nos hicieron a veces una llamada que esperábamos que de pronto alguien nos hiciera y no nos llamó y no nos felicitó y no se preocupó por nosotros cuando estábamos enfermos y no me saludó cuando me vio en la calle y de pronto este empezó a a decir cosas en contra mía y son cositas quizás pequeñitas que nos hace resentirnos no que mi hija vio que yo necesitaba y ni siquiera se acercó a ayudar que mi esposo vio la carga tan grande que tenía y ni siquiera me acompañó en ese proceso y nos duele y y nos hace guardar en nosotros ese resentimiento ese resentimiento que en otras ocasiones provoca que no pues no me saludó yo tampoco lo saludo ah no pues este no se preocupó por mí pues yo tampoco me voy a preocupar por él no pues ni siquiera me habló entonces yo tampoco le voy a hablar y actuamos muy diferente a lo que hizo el rey David y no somos compasivos sino que al contrario buscamos también provocar en esas personas lo mismo que nos hizo sentir ahora que sufra como yo sufrí y a ese resentimiento se volvió en un sentimiento de venganza le di tanto lugar al resentimiento que ahora mis actitudes ya son también en contra de aquellas personas nuestra oración el día de hoy es que el Señor sane las heridas sane esas heridas del corazón esas heridas del alma esas heridas que duelen hasta los huesos dicen por ahí esas heridas que que nos han hecho las personas que más amábamos quizás nuestros padres quizás nuestros propios hermanos quizás nuestros hijos posiblemente como madres esperamos que nuestros hijos estén al pendiente de nosotros mucho más cuando ya estamos en lugar en edades avanzadas y en vez de que nuestros hijos estén al pendiente de nosotros a veces llegan solamente a buscar a ver que consiguen de parte de nosotros y vamos guardando resentimiento en nuestro corazón nuestra oración es para que sigamos amando a cualquier persona independientemente de lo que nos hayan hecho independientemente de lo que hayan provocado en nosotros independientemente de de la vida tan terrible que nos hayan hecho sentir en lo personal creo que que soporté muchas cosas que se dijeron pero el golpe más fuerte lo recibí de alguien muy cercano a mí y eso es lo que más duele pero el Señor nos va puliendo el Señor nos va metiendo por situaciones para ver de qué forma nosotros reaccionamos para ver hasta dónde podemos soportar y cuando el Señor nos saque en victoria cuando el Señor nos da esa capacidad de poder perdonar es cuando nosotros podemos realmente vivir una vida libre de cualquier sentimiento que no nos permita avanzar vamos a hablar con el Señor amado Señor estamos aquí Señor delante tuyo dándote gracias por seguir tratando con nosotros Señor gracias por por las personas que usas para formar nuestro carácter gracias por aquellos que que han sido instrumentos para poder provocarnos esas heridas que aunque duelen nos va afirmando en tu camino Señor estamos en tus manos nuestra vida está en tus manos así que podemos confiar plenamente en que todo lo que venga en todo lo que hagan las personas a nuestro alrededor en favor o en contra nuestra siempre va a ser con un propósito bueno para nuestra vida y si son instrumentos tuyos Señor para formar nuestro carácter ¿por qué vamos a resentirnos? ¿por qué vamos a tomar nosotros en nuestras manos el poder también hacerles daño el poder lastimarlos también que no seamos nosotros Señor los que hablemos de los demás que no seamos nosotros los que vayamos Señor haciendo sentir mal a los demás aún aún cuando nos hayan herido aún cuando nos hayan lastimado aún cuando hayan hablado una y otra cosa en contra de nosotros aún cuando nos hayan mentido aún cuando hayan tramado Señor el hacernos daño que podamos buscar en ti Señor esa capacidad para para perdonar para entender Señor se han sido utilizados por ti para pulirnos bienvenido sean Señor sabemos de que de que eres un Dios justo y que tratas tanto con unos como con los otros sigue tratando con nuestra vida Señor de la misma forma también en la que tratas con aquellos que hacen daño que maltratan no permitas que guardemos en nosotros Señor sentimientos que no son buenos no permitas que nos encerremos Señor en nosotros mismos y no querramos convivir con los demás queremos Señor que nuestra vida sea agradable a ti que disfrutemos lo que nos has dado que seamos Señor un ejemplo para los demás Padre ponemos en tus manos Señor cada una de las personas que en algún momento de nuestra vida nos han hecho daño en tu nombre Señor perdonamos cada uno de los maltratos en tu nombre Señor hoy nos decidimos Señor a perdonar las ofensas a perdonar a esa madre que no estuvo con nosotros cuando debía haber estado con nosotros a ese padre Señor que en vez de darnos amor nos maltrataba a ese hermano Señor que con envidia nos quitó lo poquito que teníamos a esos compañeros de trabajo Señor que nos tendieron trampas para que nos despidieran del lugar donde trabajábamos a esos jefes Señor que en vez de tomar en cuenta nuestro buen trabajo se fueron Señor premiando y ascendiendo a otros que no hacían nada hoy perdonamos Señor a ese esposo que nunca se preocupa Señor ni por nosotros ni por sus hijos a esos hijos Señor que golpean nuestro corazón a esos pastores Señor que que no se preocuparon por sus ovejitas a esas ovejas Señor que en vez de ayudarnos a crecer nos alejaron de la iglesia Señor y si hay un resentimiento en contra tuya Señor y si hay algo que nosotros nos estamos provocando Señor al buscar razones para poder alejarnos de ti perdónanos si es un resentimiento porque quizás hiciste algo tú provocaste algo tú que nos hirió hoy Señor te pedimos perdón perdón por sentir algo en contra de ti mismo así hay muchas personas Señor quizás resentidas contigo quizás culpándote porque porque algo les pasó porque quizás sintieron que tú estabas permitiendo ese dolor en ellos personas que viven resentidas Señor porque les alejaste a esas personas que amaban y te las llevaste a tu presencia a que puedan sanar esas heridas Señor a que puedan entender que todo tiene un propósito y tanto tratas con unos como tratas con otros y que tus propósitos siempre van a ser buenos Señor para aquellos que nos dejamos moldear por ti ya basta Señor de vivir una vida lastimados ya basta Señor de vivir una vida con ese dolor en el corazón hoy te pedimos a ti que vengas y sane Señor esas heridas del alma esas heridas del corazón en el nombre de Jesús Señor sigue tratando con cada persona en el nombre de Jesús sigue tocando Señor el corazón de cada persona de aquellos que conocemos y que sabemos que están sufriendo Señor con resentimiento en su corazón pero también te pedimos Señor por aquellos que que ocultan las heridas que llevan dentro que no las muestran Señor que no nos damos cuenta pero que las guardan para ellos mismos y no dejan que seas tú el que sane las heridas del corazón Padre ponemos en tus manos a cada una de las personas que se unieron en oración el día de hoy guárdales Señor bendíceles llénales de paz llénales de tranquilidad que este día Señor ellos se sientan libres de ese resentimiento Señor de esa carga que venían soportando durante todo ese tiempo que a partir de hoy se sientan tan livianitos como para poder seguir adelante Señor ayudando a otros a superar también esas heridas del alma esas heridas del corazón Señor te queremos pedir por cada una de nuestras familias por cada miembro de nuestra familia por nuestros esposos Señor por nuestros hijos por nuestros padres por nuestros hermanos por cada persona Señor que nos ama para que seas tú obrando en ellos Señor guardándoles en el hueco de tu mano pero también ponemos aquellos que quizás guardan resentimiento en contra de nosotros para que seas tú haciéndoles libres Señor de cualquier sentimiento que no provenga de ti y que seas tú obrando también en sus vidas Señor para que puedan vivir una vida sin dolor sin rencor sin tener Señor nada que les impida tener esa paz que viene de ti en el nombre de Jesús Señor ponemos en tus manos cada una de las actividades que hagamos en este día que tu nombre sea glorificado en nosotros y que todo lo que hagamos sea para glorificar tu nombre amén Señor amén